A principios de julio un barco con 80 personas naufragó en las costas de Túnez. Esas 80 personas pasaron a formar parte de los miles de desaparecidos que cada año se quedan en el Mediterráneo. Mientras la Unión Europea enfatiza discursos sobre derechos humanos, sobre la libertad, las políticas institucionales condenan a esos naufragios, condenan a esas muertes en lo que ya se llama una gigantesca fosa común, el mar Mediterráneo. Hay solidarios en nuestras costas, los barcos del Open Arms, como el Sea Watch o como Itamari, están saliendo a rescatar a personas que han emprendido este viaje. Es verdad. Pero lo que queremos resaltar en este reportaje son los movimientos que en las costas africanas, en Argelia y en Túnez, están tratando de que exista verdad, de que exista justicia y de que se repare a familiares, a personas que han iniciado ese viaje y que han desaparecido. Muchos años. de la Tunisia, en la ciudad de Tunes, en el territorio de Tunes y en la ciudad de Tunes. Estaba en 2011, en 2011, en 2011. Imed Soltani de la Tunis, representa un membre de la Associación Terle pour Tous que se encuentra en Tunis. Nos trabajamos sobre los jóvenes que nos han desaparecido en el trottoir de la Italia. Es importante que nos digan sobre el trottoir de la Italia. La primera vez que nos trabajamos sobre eso, porque tengo dos jóvenes que han desaparecido en marzo de 2011. Y por eso, yo entré en este trabajo. Nos informes sobre el trottoir de la Tunisia, el trottoir del Tunes, el trottoir del Tunes, el trottoir del Tunes, el trottoir del Tunes. Desde ese tiempo, no me pareció nada. Hasta ahora. ¿No? No. 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 Nuestro trabajo consiste principalmente en el sal de los Algérenes, victimes de dispariciones forcadas desde 2007. La solución que hemos trabajado desde nueve años, es poner el nombre de nuestra asociación, que se llama Terre por Todos. Si hay una tierra por todo el mundo, no habrá esta muerte y esta disparición. Y hay una tierra por todos, una libertad de circulación, una frontera que no se ha cerrado. Y así no habrá ni de muertos ni de disparos. Es decir, las políticas que nos han impuesto a nuestro insu, las políticas migratorias que tienen como objetivo principal, como lo anuncian en el discurso oficial, en diciendo que para reprender la respuesta, de los responsables de la Unión Europea, en diciendo que nos contrôlamos el fenómeno migratoire. Pero se encuentra detrás de este término control, que es todo un universo de derechos, de abus de derechos y de decisiones arbitrares, un derecho fundamental, el derecho a la libertad de circulación. Gracias. 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 Gracias.